A favor, a favor siempre estoy de todo, nunca en contra, no estoy en contra, estoy a favor. Que no esté de acuerdo con algunas cosas no quiere decir que esté en contra. Bien, Carmen, un beso enorme y todo lo mejor para Fede. Ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias Pablo. Gracias por estar. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, perdonen el paréntesis que hicimos, pero... No, quiero decir algo, disculpen, pero Beatriz está acá para hablar sobre el femicidio de su hija. Estaba empezando a narrar una situación que por sí es muy dramática y que aparentemente es el tema más importante. Quiero creer que es el tema más importante del día. Fue interrumpida de golpe, de manera violenta, por la cortina musical, por una supuesta urgencia, algo que no podía esperar. Yo le mando un beso a Carmen, espero que Federico se mejore. Pero hay que empezar a revisar cuál es la prioridad en los medios de comunicación y ciertas faltas de respeto. Sí, déjame que te diga algo. Que creo que eso también es evolucionar. Viste que hay veces que nosotros sabemos que afortunadamente con ustedes vamos a poder seguir la charla. En este caso por ahí si Carmen se metía y hoy es la mamá de un pibe que está... De alguien que se está haciendo un estudio. Sí, que está asustada y que no sabemos que... Totalmente, sí, de alguien que está... Pero había acá una madre que perdió a su hija que vino para generar conciencia y ayudarnos a todos a reflexionar. Pero vamos a seguir hablando con ella, no es que no hablábamos. Ya sé, pero fue muy violenta la manera. Es importante reparar en eso que dice Jazmín porque el Ni Una Menos, que fue un momento muy importante, como decía el papá de Wanda, que recoge la lucha histórica del movimiento de mujeres, lo que hizo también fue poner una voz de alerta en relación a los medios de comunicación y la responsabilidad enorme que tienen a la hora de perpetuar determinadas lógicas que sostienen y naturalizan la violencia machista. Entonces me parece que ahí la responsabilidad de los medios, me parece que es muy importante para prestar atención. Por eso estamos... Nosotras decimos, no se puede construir una noticia que sea sobre la base de la espectacularidad cuando estamos hablando de un femicidio. No, eso no colabora en la previsión. Lo que pasa es que... Dame un segundito, nada más. Lo que pasa es que... Súper claro, y la verdad que es hasta redundante tener que decirlo, pero sin los medios de comunicación muchas veces hay un millón y medio de cosas que no se visibilizan. Absolutamente. Porque antes del Ni Una Menos, se lo digo con absoluto respeto, yo de verdad que la coraza que te tenés que hacer cuando trabajás en la calle para abrazar a los padres y Jorge y Beatriz lo saben perfectamente. Cantidad de veces se toma café en su casa. Y esas cosas son los medios de comunicación los que, o sea, son... Absolutamente. Absolutamente. No, 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 no. Es que no es un mal necesario. No es un mal necesario. Así como tienen una responsabilidad enorme en el sentido de abonar al cambio cultural que necesitamos y tienen un potencial en ese sentido. Sí, sí. Me parece que es la toma de conciencia y como también, así como necesitamos que se sensibilicen el conjunto de los agentes del Estado y la ley Micaela efectivamente apunta a eso, necesitamos que todas las personas que están frente a una Cámara y están comunicando en relación a temas sensibles como esta, que tienen que ver con los femicidios, que es la expresión más extrema de la violencia machista, también empiecen a tener conocimiento en relación a cuáles son las mejores maneras de comunicar esto, para que no se monte un espectáculo, no es una noticia banal, estamos hablando no solo de números, sino de historias tocadas. Debería estar la definición de espectáculo. La definición de espectáculo es... Muchas veces, esto del rating y el minuto a minuto, podemos usar un montón de ejemplos en relación a cobertura de femicidios que fueron realmente muy nocivas y muy malas. La sociedad no puede estar viendo cómo tenemos una hipótesis acerca del devenir, de una investigación, tiene que ser la justicia. No, en eso estamos de acuerdo. Perdón, yo quiero retomar por lo que hablaba Jasmín y reiterar, muchas veces hay en la dinámica de los noticieros, de los programas en vivo, hay cosas urgentes, pero no dejamos de seguir tratando lo importante. A eso voy. Abrimos este paréntesis porque si no nos perdíamos la oportunidad. Pero está bien, yo creo que todo es debatible y todo es para tener en cuenta y estamos para aprender. Pero no se trata acá de una falta de respeto, al contrario, Beatriz, si te sentiste mal, te pedimos disculpas, pero bueno, había una, si se quiere, una par tuya, que es una mamá que en estos momentos está sufriendo por un hijo. Pero quiero volver porque cuando pusimos el punto, vos estabas relatando, o yo te había preguntado si Wanda había dado señales de su padecimiento y si les contaba lo que estaba ocurriendo. Y vos me decías que aconsejaba a su hermana, pero lo que le estaba pasando a ella era como que lo perdonaba a su pareja y volvía. Es de manual como le...